Los reto, los reto a que encuentren a alguien que le pasen más cosas raras que a mí en FUTCHAMPIONS. Última parte de SuperFUTCHAMPIONS MLS empieza ya. Partido número 21 nos tocaría contra Dartmouth SK con tres íconos, ese Oshimen y Okone, Alan. Un equipo bien duro. Aquí un error de nuestro lateral, manda un pase muy largo y Oshimen va a entrar. Y el 1 por 0 contra este rival, pero no nos quedaríamos atrás aquí. Ibrahimovic va a encontrar a Piatti que se la devuelve y Ibrahimovic dispara 1 a 1. Esta plantilla era muy dura ganarle porque tenía... Miren, aquí por ejemplo no pude quitarle el balón con González Pires, no sé qué pasó ahí. Pero era muy duro ganarle porque tenía unos jugadores con mucho regate y mucha habilidad. Esta que viene es un poquito más fácil. Ewa Mayen es más tieso, Salah y Sané ya, o sea son jugadores muy rápidos pero ya no son jugadores meta, pues tan meta. Aquí termina metiéndonos un gol por este error. No sé, como les dije yo en el intro, no hay persona que le pasen cosas más raras en FUTCHAMPIONS que a mí. Pero bueno, eso era al principio del partido y nos quedaba mucho por jugar. Aquí Ibrahimovic va a encontrar a Carlitos Vela que cuando yo empecé esta serie pensé que Ibrahimovic iba a ser como el jugador con más impacto. Pero terminó siendo Carlitos Vela. Ese man aparecía por todos lados y metía de todo tipo de goles. Aquí otro gol raro en este partido. 2-1, pero vendrían más goles aquí. Acosta va a encontrar a Ibrahimovic que la va a englobar, señoras y señores. Y este partido va a ser el partido englobado. Vean las estadísticas de dos disparos, me ha metido dos goles. Pero bueno, no importa. Aquí llegaría a Diego Chará para Ibrahimovic. Y el partido englobado, vean ese golazo. Él sacó el arquero y otro englobe. Y aquí vamos a encontrar a Dieguito Chará que de ese cima va a meter un riflazo para hacer el 4-2. Y último golazo aquí de Royce. Otro globito, 5-2, el oponente tira del cable. Y tenemos 13 victorias en este momento. A una, a una victoria de lograr oro 3. Y tutorial de tiro de esquina está en el canal. Y ustedes saben cómo es la cosa cuando hay tiro de esquina. Muy probable pueda meter gol. No mentira, no muy probable, pero cuando los meto es muy bonito. Y aquí Ibrahimovic encontrando a Carlitos Vela, el héroe del equipo, con la pierna mala. Terminamos metiendo el 2-0. Acosta encuentra a Ibrahimovic y con pierna mala también, o pierna débil, como quieran decirle. Hace que el oponente tire el cable. Y logramos oro 3. Ahora acabamos de lograr oro 3 y me sentía bien. Sentía que estaba jugando bien el equipo, que íbamos súper bien. Y me tocaría enfrentarme a un youtuber americano. Creo que vive en Miami, si no estoy mal. Y el hombre me va a dar una paliza. Ahora, tiene una plantilla muy buena con estos metamorfos. Este Werner, Player of the Month, que es increíble. Y aquí arrancaríamos casi metiendo gol. Pero les digo una cosa. Todos los jugadores de este hombre eran rápidos. No sé, eran rápidos, fuertes. Los míos eran lentos y torpes. Y aquí Werner me hace un amague muy bien. Se devuelve y me termina metiendo el 1-0. Pero bueno, aquí. Minuto 14. Ibrahimovic. Una jugada individual. Y logran 1 por 1. Pero hasta ahí llegaría lo nuestro. Kubo ahora no logró defender. Como les digo, estaban súper torpes. Vean eso. Mis jugadores no logran quitar un solo balón. 2-1. Aquí entra suavecito, caminando. 3-1. Y les quiero mostrar aquí. Él no tiene seleccionado al lateral. Pero de todas maneras viene a defender por él. Solito. Y fuerte. O sea, nadie podía pasar por nadie. En Babu fue impresionante. Y Rashica va a encontrar a Kubo. Mil defensas por todos lados. Termina metiendo el 4-1. Y así. Vean que las estadísticas no fueron tan asquerosas. O sea, el partido fue reñido. Simplemente que los de él entraron. Los míos no. Y ya. Pero muy buen jugador. Regateaba muy bien. Y así vamos. Este gol. Otro. Otro gol rarito. Como les digo. Un rebote. Y llega Kanté solo a meter el gol. Pero no importaría. Ibrahimovic. Se lo tapan. Pero. Como pueden escuchar la canción. Ya saben que venimos con toda. Carlitos Vela. Con la izquierda. El héroe del equipo. Logra el empate. Y aquí. Makai Steven. Nueva adquisición. Porque salió como SBC. Saqué a Piatti. Metí a Makai Steven. Diego Chará. Encuentra a Ibrahimovic. Va a encontrar a Carlitos Vela. Que encuentra a Villalba. Y 2-1. Contra este equipo galácticos. Aquí. En el minuto 85. Lograría meterme gol con Benzema. Que siempre ha sido una pesadilla para mí en los de Champions. Pero ya. Con los súper revulsivos que entraron. Cubo. Cubo. La lleva solo. Va a encontrar a Messi. Cubo. Solito. Sí. El rival. Como pueden ver. No fue a defender contra mí. Él se quedó cuidándome todo el tiempo. Él quería dejar que la computadora. Defendiera por él. Y así. No lo iba a lograr. 4-2 ahora con Messi. Y. Lograríamos la victoria número 15. Nos enfrentamos contra este. Brush. Sí. Brush MX. Y este partido. Veanlo muy bien. Y disfruten de la comedia. Y Rajimović va a encontrar de nuevo a Carlitos Vela. Metemos el 1-0. En el minuto 32. Vamos a encontrar aquí a Villalba. Un rebote. Sí. Lo acepto. Y 2-0. Pero. Antes de que se acabe el primer tiempo. Y quiero que vean esta jugada. Que es. Es. Exquisita. Viene Gianfranco Sola. Pase para Mané. Dispara. Rebote. Sí. Cabeceo. Le queda a Neymar. Pum. Rebote. Otra vez Neymar. Uno. Uno como defiende eso. Es. Es imposible. Es imposible defender eso. Bueno. Última jugada del partido. Vela. Se cae. Va a recuperar el balón. Dispara. Gol. No. No. El árbitro pitó. Y no nos va a contar el coano. Ahora. En partidos como estos. Un jugador profesional. Puede sobreponerse a esto. No se predispone. Encuentra la manera. Y gana. Un jugador no profesional. Un jugador normal. Como ustedes. Y como yo. Ya saben lo que se viene. Con EASPORT. Ya. Viendo. Lo que han visto. Ustedes ya saben lo que se viene. Entonces. Minuto 60. Aquí. Nuestro oponente. Se la pasa a Mané. Va a encontrar. Un pase increíble para Kubo. Con pierna derecha. El arquero ni se mueve. Una pierna derecha. Increíble. Orsic va a meter un gol. Aquí. 3-2. Vamos perdiendo. Pero. Minuto 98. Encontramos a Zayic. Zayic. Lo metí por Royce. Que Royce no me estaba convenciendo. Terminé dejando a Messi. Como falso 9. Y a Zayic. Jocando en la mitad. Teníamos una oportunidad aquí. Minuto 115. Y bueno. Se venían los penaltis. Pero no. Obviamente no. Minuto 119. Orsic. Con pierna mala. Hace un globito impresionante. Yo cuando he jugado con ese man. La pierna mala es asquerosa. Y casi nunca meto gol. Pero bueno. Mi oponente termina metiéndolo. Y así vamos. Venimos a este partido. Que estaría lleno de goles. Aquí una jugadota. Que termina siendo un error. Y mete gol Ibrahimovic. 1-0. Este partido tendría un total de 7 goles. Era un partido de bye. Viene. No tanto. Porque van a ver lo que pasa aquí. Mi oponente dispara con Messi. Pierna mala. Pero ese man sí. Los mete todos. 1-1. Llegaría mi oponente de nuevo. Esien. Que ha sido un jugadorazo. Si ustedes pueden hacer el icon swap por él. Háganlo. Porque es increíble. Ronaldo ahí dispara. Y penalti. Ah no. Este no es el partido lleno de goles. Este man me va a terminar ganando aquí. Con el glitch del penal. Que lo cobra el ángulo. 2-1. Seguimos con 15 victorias. 2 necesitamos para oro 2. Partido número 28 contra este. Esto es un muy buen equipo. Y Carlitos Vela. Vean. Tratando de atacar al arquero. El arquero comete un error. O más bien. Fue error de Erasports para mi oponente. Muy de malas. Pero pase de vela para Ibrahimovic. Y vamos ganando 1 por 0. Después. Long. Pase para Ibrahimovic. Que dispara. Un cohetazo. Terminamos con el 2-0. Viene minuto 35. Mi oponente. Solito. Se lo come con Rashford. Y dice. No más. Si no fui capaz de meter ese. Prefiero tirar del cable. Y estamos a una victoria. A una victoria. De lograr oro 2. Y poder irnos a acostar a dormir. Porque. Este juego hay veces. Es preferible acostarse a dormir. Pero bueno. Vean aquí a Roberto Carlos. Se lleva a dos jugadores. Nadie puede. Vean eso. Uno como defiende eso. Es imposible. Tenía a mi jugador. Tapando. O sea. Yo sabía exactamente lo que quería hacer. Más sin embargo. No quitan el balón. Y aquí Bergkamp. Otro gol de rebote. Ya saben que nosotros somos. Rebote Fútbol Club. Es más. Yo creo que voy a nombrar a mi equipo. Así la próxima vez. Aquí Ibrahimovic. Logra sacar cuerpo. Y mete el 2-1. Pero mi oponente aquí. Con Rooney. Si. Se lleva a uno. Vean esto. Rebote de Rooney. Siga. Dispara. Rebote otra vez para Rooney. Hizo pared con mi defensa. Hizo pared con mi arquero. Y termina metiéndonos del 3-1. Acosta aquí. Va a pasarse la Messi. Para acortar la ventaja. Pero minuto 86. Van a encontrar a Bergkamp. Mi defensa deja que pase. 4-2. Y terminaríamos metiendo el 4-3. Como de consolación. Porque ya era imposible empatar. Con Messi. Pase de Ziyech. Y bueno. Nos queda un partido más. Para ver si podemos lograr oro 2 con esta plantilla. Veamos a ver que pasa. Último partido contra esta plantilla. Este era un seguidor. La plantilla no era increíble. Pero tenía jugadores buenos. Por lo menos mejores que los míos. Y bueno. Empezamos. Minuto 17. Pase para Acosta. Carlitos Vela. Va a encontrar a Ibrahimovic. 1-0. Señoras y señores. Empezamos ganando. Después aquí. Cubo. El super revulsivo. Entra. Pase aquí para Ziyech. Va a encontrar a Messi. 2-0. Y mi oponente. Va a tirar del cable. Y nos da la victoria. Y logramos. Oro 2. Señoras y señores. Y sí. Señoras y señores. Logramos oro 2. Jugamos contra este suscriptor. Al final del partido. Él me mandó un mensaje. Yo le dije que en la buena. Muy buen partido. Y ya. Eso fue todo. Logramos oro 2. Con la MLS. Díganme ustedes. ¿A quién quieren ver? En el próximo Super Food Champions. O si les interesa ver otro Super Food Champions. Yo sé que hay demasiados equipos caros en este momento. Es muy difícil jugar con plantillas temáticas. Ya a estas alturas del juego. Porque hay. Todos los jugadores ya son súper increíbles. O sea. Los Totties. Los Metamorfos. Los Future Stars. Los Prime. Los íconos Prime. O sea. Ya es. Es casi imposible jugar contra estas plantillas. Pero. No sé. Si a ustedes les gusta. Yo sigo haciendo las plantillas temáticas. O si quieren. Verme de pronto con una plantilla más armada. Pues déjenmelo saber. A mí igual. A mí me gusta. Jugar con plantillas temáticas. A mí no me importa. Si. No llego a Elite. O oro 1. O lo que sea. A mí me gusta. Como retarme. No sé. Yo soy masoquista. En ese aspecto. Pero. Todo depende. Si a ustedes les gusta. Yo sé que. A muchos de ustedes les gusta. Pero hay otros que dicen. Como que no. Esto está muy malo. Porque pierdes mucho. Pero la verdad. Yo no me siento mal. Llegando a oro 3. O a oro 2. Con una plantilla. Como esta. Me siento. Bien. Jugando de tu a tu. Con. Contra plantillas de Bicono. Pero bueno. Todo depende de ustedes. Déjenme saber en los comentarios. Si quieren que sigan con las plantillas temáticas. Y ya. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete!